Los cinco minutos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántas veces has oído y quizás tú mismo has dicho esta frase? Y no es que sea desacertada, sino que puede entenderse mal y con ello convertirse en un anestesiante de las fuerzas del Espíritu. Esperar y dejarse estar. Esperar y aguardar pasivamente. Esperar y dormirse. Esperar y engañarse. Todo esto son distintas formas de cobardía. De inacción, de pereza. Son formas con las que cubrimos estados anímicos nuestros poco confesables para nuestra misma conciencia. En cambio, trabajar con perseverancia. Esforzarse con denuedo. Pensar seriamente en orden a la acción. Confiar en uno mismo y confiar en Dios. Esperar en que nuestro esfuerzo personal triunfará. Y que para ello Dios nos ayudará. Esto es verdaderamente esperanza. La esperanza no puede inhibir, no puede alienar. La esperanza suelta más bien las alas y empuja hacia la acción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.